Con el objetivo de fortalecer la educación integral de niños y niñas de escuelas primarias, como ya es tradición, la zona escolar 12 del Sistema Educativo Estatal Regular, el CER en Río Verde, inauguró la Liga Deportiva Escolar de Nivel Primaria. El arranque de esta liga se realizó teniendo como testigo a autoridades municipales, posterior a la ceremonia de honores a la bandera, donde la supervisora, la maestra Perla González, resaltó que estas actividades han sido semillero de niños y niñas deportistas que han sobresalido y puesto el nombre del municipio muy en alto. Es para mí un honor seguir realizando estas actividades deportivas, porque forma parte integral de una formación de los niños, no solamente para los niños que representan cada una de las instituciones, sino sabemos que para que ellos llegaran aquí hay una selección y todos los niños de las instituciones se van transformando y van teniendo una educación íntegra. Así que, en estos juegos, como siempre, la zona escolar número 12 ha sido un semillero de deportistas municipales. Y esto no debe de ser la excepción. Agradezco mucho la atención, presidente, que se tiene para cada una de las instituciones y el apoyo que brindan cuando nos vamos de aquí al Estado. Durante la inauguración, un pequeño deportista realizó el juramento, donde destacó que el deporte es fuente del bienestar físico, mental y emocional de quienes participan, donde además se fomentan valores esenciales para la sana convivencia. Juramento deportivo. En nombre de todos los competidores, juro que participaremos en estos juegos cumpliendo y respetando sobre el momento, complementiéndonos a una competencia con verdadero espíritu de lucha, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Declaro ser real y que competiré cumpliendo con los valores supremos como ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Declaro además que practico el deporte por gusto y esparcimiento para mi bienestar físico y moral, por lo que respetaré y daré cumplimiento a los lineamientos para el desarrollo operativo de los Juegos Deportivos de la Educación Básica del CEER 2023-2024 de la Dociava Zona Escolar. Durante la inauguración, el alcalde de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, junto a la presidenta Aldif Karina Quintero, reconocieron el trabajo de maestros y maestras que han trabajado por un mejor Río Verde, siendo el presidente municipal quien, de manera oficial, dio por inaugurada esta liga. De verdad felicito a los maestros, los felicito a los jóvenes que hoy se están esforzando por hacer de Río Verde un mejor lugar para vivir. Y bueno, siendo las 8 con 20 minutos del día 6 de noviembre del 2023, damos por inaugurados oficialmente los Juegos Deportivos Escolares del Nivel Primaria del Sistema Educativo Estatal Regular. La Liga Deportiva Escolar de Nivel Primaria es un paso decisivo en el camino hacia los Juegos Nacionales de Educación Básica 2023-2024, donde se pretende llegar con un gran contingente de niños deportistas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.